Imaginen no poder comunicarse con nadie, tener las manos atadas y que el miedo sea la emoción con la que se despierta y con la que se acuesta a dormir. Bueno, ¿cuándo puede dormir? No importa la edad, el temor domina cuando se es cautivo de la crueldad. Ahora bien, 50 millones de personas. Si le digo esta cifra, usted puede imaginar que es la población de un país. Una cifra que casi alcanza a Colombia, super Argentina, que tiene más de 45 millones de habitantes y es casi el doble de la población venezolana. Pero esto no es solo una cifra. Este número representa el estimado de personas que han sido víctimas de trata humana en todo el mundo. 50 millones de vidas atrapadas en un ciclo de terror, explotación y desesperación. Y este no es un problema lejano, bien sea como país de origen, tránsito o destino. Pareciera que no existiera ningún lugar en el mundo que esté a salvo de este crimen. Ya que 142 países que representan, escuche bien, el 94% de la población mundial están afectados por la trata. La trata de personas cruza fronteras. Las cifras son abrumadoras, pero detrás de cada número hay un rostro, una historia y un grito de auxilio. La víctima se convierte en mercancía, un objeto de transacción y ganancia, una realidad sombría que devora vidas, sueños y derechos. La trata no es solo un grave crimen de derecho internacional, es ante todo una gravísima violación de los derechos humanos más básicos. El derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a ser libres. Pero, ¿qué es el tráfico humano? De acuerdo a la definición de trata de seres humanos acordada en el año 2000, en el protocolo de Palermo de Naciones Unidas, es un grave crimen contra la persona definido por tres elementos. ¿Qué tienen que ver con las acciones? Es decir, que se hace captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona. Ahora bien, ¿cómo? Los medios, ¿cómo se hace? En la trata de personas el consentimiento de la víctima. En esta trata de personas el consentimiento de la víctima es irrelevante para que la acción se caracterice como el tráfico. Eso es porque generalmente este se obtiene a través del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como lo son el rapto, el fraude, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿para qué se hace? Para someter a la persona a explotación, ya sea sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos, servidumbre o incluso forzarla a un matrimonio no deseado. Otro tipo de trata menos comunes o por lo menos con los que nos hemos encontrado menos, la trata por mendicidad y la trata para el trasplante de órganos, para el robo de órganos. Nosotros incluimos otro tipo que no es del todo reconocido en términos internacionales, que tienen que ver con la trata para fines de engrosar o de reclutamiento de ejércitos paramilitares o de grupos armados no estatales. En resumen, cualquier forma moderna de esclavitud, pero podría ser usted víctima de este flagelo. Para Cáritas de Venezuela, los más vulnerables pueden ser personas solas o alejadas de amigos y familiares, mujeres, adolescentes y niñas, personas pobres, excluidas de oportunidades o sin instrucción, personas indígenas, personas con discapacidad o enfermedades de difícil tratamiento, sobrevivientes de violencia basada en género, migrantes o desplazados, sobre todo niños y adolescentes no acompañados, adultos mayores a cargo de otros miembros de la familia, personas con orientación o identidad sexual diversa. Ahora, ¿qué puede hacer usted para evitar ser una víctima más y no sumarse a las estadísticas? Lo primero es conocer esas formas de captación que son más comunes, desconfiar de las ofertas laborales o de una vida maravillosa en otro lugar. También personas que tratan de alejarte de tu círculo familiar o de tu red de apoyo pueden ser tratantes. Entonces, yo creo que pensarlo dos veces, investigar bien cuando nos ofrecen una oferta de trabajo en otro lugar donde voy a estar sola, donde voy a estar solo. También creo que una cosa importante es establecer una red de apoyo en el lugar donde vaya a llegar antes de llegar, conocer organizaciones que trabajen contra la violencia, contra la trata en el lugar donde voy si voy a estar sola. Y creo que hay que tener mucha perspicacia sobre aquellas cosas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. Otras recomendaciones. Si se llevan tus documentos, se pueden llevar tu libertad. Nunca los entregues. No permitas que nadie los retenga, los de tus datos personales o los de tus familias desconocidos. También, desconfía. Nadie hace cosas para perder. Así que si hay una oferta que parezca demasiado buena para ser verdad, puede que no lo sea. Cada vez que te propongan ganar dinero fácilmente, duda. ¿Has escuchado la frase? A la guerra nunca se va desarmado. Si tienes una oferta de trabajo, investiga. Es decir, averigua primero el nombre de la persona con la cual conversaste. Si es una empresa, indaga sobre ella. Y a la entrevista, no vayas solo. Pídele a un familiar o amigo que te acompañe. Ojo, y si es sospechosa, como por ejemplo, que requieran fotos con poca roca, con poca ropa, seguramente será una trampa. Antes de hacer maleta, otra vez, investiga. Antes de viajar, averigua sobre el país que vas a visitar. Es vital saber números de teléfono de emergencia, idioma, dirección y número de teléfono de la embajada de tu país. Comparte información con tus familiares o amigos, los datos de contacto de tu empleador, como nombre, lugar de trabajo y teléfonos. Ahora, está otro tema. La trampa del dinero. Pedir dinero prestado a desconocidos es un plan de alto riesgo. Puede caer en manos de alguien que te obligue a realizar actividades en contra de tu voluntad. Pero, ¿cuáles son las características de las víctimas de la trata? Temen denunciar la situación por temor a ser deportadas o encarceladas. Muchas veces no conocen el idioma del país donde se encuentran. Son despojadas de sus documentos personales. Adquieren una deuda con quien las tiene cautivas, como pasajes, alojamiento, alimentación y vestido. No conocen sus derechos como víctimas de la trata de personas. La mayoría se considera sujetos sin derechos. Temen a sus tratantes. Han sido víctimas de amenazas en su contra o en contra de sus familiares. Es común el abuso sexual hacia las víctimas. Pero, ¿cómo lo detenemos? Expertos coinciden en que se necesitan mecanismos eficientes de identificación y protección a las víctimas, así como servicios de asistencia. Urge capacitar a funcionarios y cuerpos de seguridad en las fronteras para que puedan reconocer las señales de este crimen. Criminalizar la trata en todas sus formas es un paso urgente. Y crear campañas de prevención, sensibilización y divulgación del tema, una necesidad. Los estados tienen la obligación de prevenir, proteger y reparar a las víctimas. Este crimen se ha convertido en el tercer delito más lucrativo del mundo después. Escucha bien, del tráfico de armas y de las drogas. El silencio no es una opción. Si eres víctima de trata o conoces a alguien que esté pasando por esta situación, denuncia con las autoridades o acude a alguna ONG. La trata de personas no es solo un crimen oculto en las sombras. Es una herida abierta en la humanidad. Pero no estamos impotentes. Cada vez que hablamos de esto, cada vez que sacamos a la luz estas historias, damos un paso hacia la justicia. El silencio alimenta este delito, pero la información puede frenar. Es momento entonces de hacer una pausa en Noticias Benevisión. Ya regresamos con mucho más. Noticias Benevisión